Bueno, estamos con el Proyecto Residencia, primero que estamos haciendo la actividad de sobre todo revalorizar lo que es el consumo de productos frutales, porque muchas veces ya se nos está olvidando hasta qué podemos hacer con la yuca, qué queremos hacer es revalorizar un poco las costumbres ancestrales y sobre todo aplicar lo que estamos en los huertos familiares, tenemos huertos familiares, tenemos huertos en la escuelita, entonces tenemos que enseñar cómo consumir esas verduras en nuestra casa o cómo aplicarlos en el diseño muscular, porque muchas veces producimos, pero tampoco los podemos aprovechar. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar todo lo que estamos produciendo también de esa manera? También estamos promoviendo lo que es la alimentación complementaria, la lactancia materna exclusiva, inmediata y complementaria sobre todo, promoviendo hábitos de salud y de higiene en nuestra comunidad. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo lo califica? En realidad es una experiencia muy positiva, estamos implementando prácticas nuevas de cómo preparar ensaladas en las familias, porque muchas veces no lo hacemos hasta nuestra propia casa, porque estamos viviendo en un pueblo donde tenemos un acceso más adecuado a estos alimentos. Entonces, las mamás salen de alguna manera contentas con las que estoy trabajando, porque preparamos, para qué sirve el apio, para qué sirve el perejil, qué función va a cumplir en nuestro cuerpo, entonces, yo no sabía utilizar. Por ejemplo, ahora una señora me dice, ¿cómo utilizas? Le digo, el tallito que tiene el lato. Yo no lo utilizo en un bote, es basura para mí. Entonces, yo le digo, nosotros lo utilizamos de una ensalada, entonces, están atendiendo, están atendiendo a utilizar todas las cosas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!